Gran cantidad de personas llegaron este martes 15 de septiembre a observar la presentación de los diferentes centros educativos y bandas independientes en la ciudad generaleña. Con sus familias y amigos se acercaron a disfrutar. Bien preparados llegaron, con banquitos para sentarse, sombrillas para protegerse del sol, bebidas y hasta comidas. La intención fue disfrutar de la actividad de una manera tranquila. Las presentaciones de los diferentes grupos fueron aplaudidas por los espectadores. Para ver lo bonito que es, esas cosas de hoy, para celebrar el Día de la Independencia. Bueno y gracias a Diosito que nos dio un clima bastante favorable. Sí que los dio ayer y hoy, los ha dado la fe y todo para que esté lindo, para los niños ayer que se llevaban a los farolitos y todo eso, todo bien gracias al Señor. Está precioso, es muy organizado para todo. ¿Tiene algún familiar participando? Hoy por hoy no, ya mis niñas crecieron, pero hace unos años atrás venía porque ellas venían a desfilar. Grandes recuerdos. Grandes recuerdos, es correcto. Muy bonita, muy bien organizada. ¿Qué es lo que más le gusta de un desfile del 15 de septiembre? No, que todos venimos a celebrar en nuestro país y celebrar que es hoy en Día de la Independencia. Muy bonito para salir uno de celebrar estas fechas, estas patrias. ¿Qué es lo que más le llamaba la atención? Me gustó mucho la escuela de Pedro Pérez. ¿Por qué? ¿Qué le vio interesante hoy? No sé, el vestuario y todo, me gustó. Muy elegante, sí. A veces le toca a uno a trabajar, pero hoy estoy disfrutando. Por dicho, ha estado muy bonito, la verdad que se han lucido en los trajes, en las presentaciones. ¿Se vino con qué? ¿Con toda la familia hoy? Mi esposa y mis hijas, sí. ¿Qué le ha parecido hoy el desfile? Excelente, excelente. Se ve que sacaron el rapto, el tiempo, los profes también, han dedicado un gran esfuerzo a los padres de familia. De esta manera el pueblo se hizo presente y resaltó el trabajo, horas de ensayo y el esfuerzo de los estudiantes en esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!